Locatarios y ambulantes de la agrupación Concordia realizaron un platón en las oficinas de la subdirección de mercados para protestar en contra del coordinador de inspectores, Carlos Rejón, a quien acusan de cobros indebidos, prepotencia y abuso de poder. Las quejas que hay es que el señor las amenaza con quitarles el lugar si no pagan una cota semanal. Esta persona viene con prepotencia, se cree de la casa divina, patea los huacales, patea la mercancía, si no te quitas vas para arriba mamacita. Son poco más de 100 comerciantes que han sufrido los abusos del actual coordinador Carlos Rejón y al menos cuatro de ellos lo acusaron de extorsión, por lo cual han interpuesto las denuncias correspondientes. Hay cuatro personas las cuales ha extorsionado de a dos y trescientos por semana, si no pagas no trabajas. Las personas pues llega el momento en que no tienen ni eso para pagar, recurren a mí, estalla la bronca, vuelvo a trepar y lo mismo no cambia, entonces ahorita trepea la gente porque ya tenemos contemplado que estas personas metan denuncias en lo contencioso. Personal de la Subdirección de Mercados prometió a los ambulantes y locatarios que a más tardar el lunes tendrán una solución a este conflicto. Los manifestantes aseguraron que de no ser así, recurrirán al alcalde Mauricio Vila Dosal. En caso de que no haya respuesta en la Subdirección de Mercados, entonces nos iríamos a hablar con el alcalde, le diríamos a audiencia y si no hay audiencia pues nos vamos a las instancias que tenemos que ir, porque tiene que haber una solución. El alcalde sí tiene cosas muy importantes que ver y que hacer, pero también para nosotros es importante la comida de cada uno de los agremiados, no tenemos sueldo. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francia Lipat, Notivisión.